Vale, nuevo vídeo. La cosa del vídeo de hoy es ir a buscar ropa barata y enseñarosla aquí. Para que veáis que con ropa baratita, de todos los blaus bears, gaza, zahra y demás, también se pueden hacer outfits que estén bien. Entonces, vamos a buscarla. Vale, nuestro primer destino es el zahra. Aquí no tengo que mirar nada porque lo pedí por la web, estaba de rebajas pantalón con chaqueta a fuego, las dos cosas por 18-19 euros. Está bastante bien, vamos a recogerlo. Luego ya en casa os lo enseñaré cómo queda ahí todo. Vale, pues primer pedido recogido del zahra. Ahora vamos a ver si encontramos algo por el H&M para hacer un conjunto básico. Quiero buscar algo de pantalón corto, camiseta corta, porque no tengo nada. Voy siempre de largo porque los pantalones cortos no me gustan mucho, pero a ver si aquí encontramos algo. Estoy viendo varias camisetas oversize que me molan. Lo malo es que de las oversize no hay ninguna que vaya a juego con este pantalón de aquí, el gris azul real este de aquí, que solo va a juego con esa camiseta, pero no me gusta nada, ni el corte del cuello ni el de las mangas. Es como de abuelo. Entonces nada, vamos a seguir buscando y si no haremos conjuntos con este paquete, que este sí que creo que va a estar bastante bien. Y ya está. Al final no he encontrado nada que me convenzca demasiado, entonces el plan del vídeo va a ser irse a casa a probar esto y hacer varios conjuntos porque, bueno, es neuro y blanco, entonces se pueden conjuntar varias cosas. Os lo enseñaré y por ahí iremos dejando el vídeo. Es vídeo corto, pero, bueno, interesante. Me apetecía enseñároslo y ya está. Ya estamos en casa. Vamos a abrirlo y a ver con qué lo puedo conjuntar de todo un armario. Vamos allá. Vale, pues ya lo tenemos por aquí desempaquetado. Básicamente me pillé la chaqueta esta, que la tela es así como vaquera, que va a juego con el pantalón. Lo único que el pantalón es negro y también es la tela tipo vaquero con cordones y luego aquí tiene para ajustarte un poco los tobillos. Pero vamos que yo lo llevo ancho sin ajustar. Entonces el conjunto en sí queda muy bien. Lo también voy a ver cómo se puede poner por separado. ¿Qué opináis? La chaqueta creo que me costó 10 y el pantalón unos 8 igual era al revés. Pero vamos, que en todo 18 y 19 euros aprovechar las rebajas, que queda poco. Vamos al armario a ver con qué puedo conjuntarlo y también a ver con qué zapatos me lo pongo. Porque tengo azules, amarillos. Vale, chicos. Aprovecho para deciros que dentro de poco voy a hacer un sorteo en Instagram con una tienda de zapatillas. En la que uno de todos mis seguidores podrá ganarse un par de zapatillas. Entonces ir siguiéndome en Instagram para que os enteréis cuando el sorteo empiece. Os dejo con el vídeo. A ver si de alguna forma puedo conjuntarlo bien. Vamos a buscar. Tenemos esto ya por aquí. El conjunto que compré en el Zara. Y nada, al final voy a hacer un conjunto básico. Lo pondré con las Jordan 4 Oreo. Y lo combinaré con dos camisetas que os voy a enseñar. Que me envió la gente de Do Perrao. Bueno, es una marca que está en Nueva York, ¿vale? Os dejaré el enlace de las dos camisetas en la descripción. Tienen esta. Hacen envíos internacionales, por si queréis alguna. Entonces tienen esta de aquí. Que está bastante, bastante guapa. Y luego tienen esta que es más básica. Pero a mí me flipa mucho como talla y es así. Oversight. Entonces vamos a conjuntarlas y os enseño ahora cómo queda. Vale, el primer conjunto quedaría así. La camiseta negra, así más básica. Con esto por encima. Simplemente por llevar algo de abajo. Y el pantalón a juego. Y con las Jordan 4 Oreo. Yo creo que está bastante bien. Bien conjuntado. Esto a poco con esto. Negro, perdona. Negro con blanco y las zapatillas blancas. Es un outfit básico, pero al ser esto tan raro. Llevo flow de periódico. Está bastante bien. Ahora vamos a ver el segundo. Y el segundo outfit sería con esta camiseta de aquí. Que es de la marca Dope Rau Beautiful. También que me la mandó. Por detrás también tiene las líneas estas. Y aparte tiene cosas escritas. Me mola bastante. Y como es blanca y negra, creo que pega bastante bien con los pantalones. Y lo mismo. Jordan 4 Oreo. Y estos serían los dos conjuntos que he hecho. Los dos son así básicos. Negro y blanco. Pero al final siempre acaba siendo lo mejor. Os dejo el enlace tanto de las camisetas. Como de lo que he comprado en Zara. Os lo dejo en comentarios. En la zona de comentarios del vídeo. Ponerme también que queréis que haga para el próximo vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Gracias por verme. ¡Suscríbete!